Pero antes de nada, vamos a poner en contexto. Voy a leer la siguiente noticia, porque esto ha sido un auténtico escándalo. Y además, la Inquisición Feminazi, liderada por el Conejito de Duracell, por Irene Montero, y la bachiller Lastra, pues han hecho una auténtica cacería contra un exdiputado de Vox, que sin tener juicio ni tener pruebas, le han condenado directamente las redes sociales. Mire lo que dice la siguiente noticia. Ha suelto el diputado de Vox, Carlos Fernández Roca, un juicio de película inspirado en una historia real. Tenemos aquí a Carlos Fernández Roca. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Es un placer estar con todos vosotros. Carlos, has vivido un auténtico juicio de película, parecido a esa serie, Anatomía de un Escándalo, donde tú, siendo diputado nacional de Vox, pues sufriste una denuncia por presunta violación, en 7 de noviembre de 2020, tuviste, digamos, la relación, y el 11 de noviembre, cuatro días después, te denuncian. Cuéntanos un poco cómo han sucedido los hechos. Bueno, más que un juicio de película, he vivido una historia de terror. La verdad que en estos días mucha gente me pregunta, ¿estás contento con el fallo judicial? Y yo lo que contesto a la gente es que estoy satisfecho. Estoy satisfecho de haber podido demostrar mi inocencia, a pesar de enfrentarme a un procedimiento de esta naturaleza, que como todos vosotros sabéis, y los espectadores lo saben, que es un procedimiento muy difícil, ¿no? Porque desde el primer momento se invierte la carga de la prueba. Uno es presuntamente culpable hasta que tiene la capacidad de demostrar que es inocente, ¿no? Y yo, de hecho, en estos días he recibido una oleada de mensajes, ¿no? Dándome la enhorabuena y compartiendo situaciones muy parecidas a las mías, a la mía, que han vivido seres queridos, tanto hijos, hermanos, primos, tíos, y en algunos casos han puesto en mi conocimiento, según la versión de estas personas, que eran inocentes y que finalmente han sido condenados porque, vuelvo a repetir, es muy difícil en un procedimiento de esta naturaleza de los delitos contra la libertad sexual poder demostrar mi inocencia. Y vuelvo a repetir que no puedo estar contento. Y no puedo estar contento porque hace un año y medio fui injustamente denunciado y esta denuncia ha causado un daño irreparable, pero ya no solo a mí, sino a mi familia, ¿no? A mi entorno, a todos los seres queridos, todas aquellas personas que me han apoyado y, en especial, a dos personas, ¿no?, que son fundamentales en mi vida, que son mi madre y mi hermana, ¿no?, que son dos personas que la han pasado francamente mal. Y entonces me gustaría lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Qué ministerio protege a mi madre y a mi hermana? Pues, Carlos, y sobre todo, que tú estás siendo diputado de Nacional de Voz, además un diputado que estaba en auge, que cada vez era el que daba las réplicas a Margarita Robles, y tienes la vida hecha, y de golpe y porrazo viene una señorita, no se sabe por qué, o si se lo sabe, cuéntalo, se saca de la manca una denuncia con un fin determinado. Y a ti, pues, prácticamente, si esto hubiera sido para adelante, te hubiera destruido la vida, porque no hay nada más injusto que condenar a una persona que es inocente. Lógicamente, como están las cosas en España, donde no existe presunción de inocencia, pues, esto ha tenido que ser una losa muy difícil de llevar, ¿no? Bueno, permíteme que no revele las motivaciones. Yo, obviamente, tengo mi teoría, ¿no? Pero no voy a hablar de la persona que me ha denunciado. Yo, cuando recibo esta denuncia, yo lo primero que hago es dejar mi escaño de manera voluntaria. El partido Vox aceptó, ¿no?, esa renuncia, porque yo lo que quería, desde el primer momento, era demostrar mi inocencia, ¿no? Y lo que no quería era esconderme detrás del escaño, ¿no?, del aforamiento, porque no tenía nada que esconder y yo confiaba y confío, ¿no?, en nuestro sistema judicial, en los jueces, en esa imparcialidad del poder judicial y, por tanto, decidí someterme a la jurisdicción ordinaria y renunciar a una prerrogativa constitucional o un privilegio, llamémosle como quieran, y renuncié al escaño, ¿no?, y me sometí a esa jurisdicción ordinaria. Carlos, aquí hay, hemos dicho que hay dos inquisidoras generales del reino, dos feminazis retrógradas y casposas que hacen unas declaraciones condenándote sin un juicio previo. Vamos a ver lo que hizo Irene Montero. Irene Montero, ante la denuncia por delito asesual contra un exdiputado de Vox, dijo lo siguiente, la violencia sí tiene género. Pero, amigos, miren el tuit que puso Irene Montero, ahí lo tiene, la violencia sí tiene género y pone la cara del señor Fernández, pues condenándole ya directamente y haciéndole culpable sin tener ni idea, porque, claro, estos comunistas piden siempre la persecución de inocencia para los etarras y, de hecho, cuando hacen 500 asesinatos lo siguen defendiendo, pero para los demás no existe la persecución de inocencia. Vamos a seguir, porque otro tuit que puso la bachiller Lastra, mire lo que pone, fíjese el tuit y cómo le acusa directamente al exdiputado de Vox, de la forma más miserable y casposa que se puede insultar. Dice, se llama Carlos Fernández Roca, diputado de Vox, dimitió sin dar explicaciones, está acusado de agredir sexualmente a una chica que acabó sangrando, es vergonzante y doloroso que alguien así se haya sentado en un escaño del Congreso. Fíjese lo que dice, es vergonzante y doloroso que ella así se haya sentado en el Congreso. Cuando se ha sentado con tipos, en el Congreso se han sentado tipos que organizaron crímenes de Estado y con tipos que defienden a terroristas y esos sí que están condenados. Este sin embargo no, señora Lastra. Pero vamos a seguir, porque la ponían a ella, pues muy pistonuda, muy pistonuda, la señora Lastra, que decía, agachó la mirada, lo piensa bien y le da, dice, una auténtica réplica a Vox. Pues mire lo que dijo esta señora, por llamarle algo, sobre este caso. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Ustedes perdieron el poquito crédito que tenían, si es que alguna vez tuvieron alguno. El día que uno de sus diputados tuvo que dimitir porque fue denunciado por violación para el que la Fiscalía pide cinco años de prisión y ustedes le despidieron con un mucho ánimo una reacción ejemplar. No me hable de defensa de las víctimas, no me hable usted de violencia sexual y no me venga aquí a dar lecciones a los grupos que nos hemos dejado la piel en defensa de las mujeres de este país, de este país. Señores, es una vergüenza que existan políticos de esta calaña, de esta miseria moral y que acusen y que condenen y que sentencien directamente a alguien siendo inocente. Don Carlos, ¿qué opina usted? Lo que es vergonzante y doloroso es la cacería mediática contra mi persona que desde el primer momento se me ha negado el ejercicio de un derecho fundamental como se ha apuntado anteriormente, la presunción de inocencia que viene recogida en el artículo 24 de nuestra Carta Magna. Eso es lo que es terrible. Aquellos medios de comunicación que desde el primer momento estuvieron revelando todos aquellos motivos de la denuncia y revelando datos del propio procedimiento a pesar de que se encontraba bajo secreto y sumario. Y es curioso que estos medios de comunicación no han publicado mi absolución con la misma energía que en su momento me cercenaban ese derecho a la presunción de inocencia que nos asista a todos los españoles. Por lo tanto, es terrible. Pues es terrible que hemos visto la bachiller. Señores, una señora que con todo mi respeto hacia todas las personas que se dedican a trabajar en un centro comercial o supermercado. es que esta señora no la contrataría en ningún lado y es la portavoz del partido del gobierno. Que directamente ya fuera juez, parte y fiscal y condenada a este señor sin que hubiera un juicio previo. Esto, esto, esto es, esto es la justicia de las bestias. Así se hacía justicia antes. Ahora estamos en un estado de derecho o eso creemos. Señor Pelligueros, ¿qué opina usted? A mí me indina tremendamente. Me da mucha vergüenza que, como ha dicho Carlos, invierta el sentido de la prueba. Es decir, en lugar de ser, demostrar la culpabilidad el fiscal, que es su trabajo, tengas que demostrar tú que eres inocente. Es decir, aquí, quien acusa es el que tiene que decir y aportar las pruebas para que el juez diga si eres o no culpable. Pero que a mí el juicio mediático este, el juicio de Balcón, el juicio de redes sociales, esa es la indignación y la vergüenza. Ha dicho Carlos que los medios no han publicado. Los medios son, es vergonzante. Estos medios apesebrados corren a poner a publicación porque es Vox. Es Vox y como es Vox tienen que poner todo lo que pongan. ¿Ha visto en alguno que hayan pedido una disculpa al respecto de la solución de Carlos? ¿Alguno simplemente ha dicho nos equivocamos? ¿Esta individua, protavoz del PSOE o la ministra Montero, han pedido disculpas con lo que pusieron? Mira, Carlos, Jesús Ángel, a mí, lo que ha hecho con Carlos evidentemente, y fíjate tú que es el primer caso en el cual... Lo que podría haber pasado con cualquiera de nosotros. Por supuesto, es que es la pena. Cualquiera de nosotros podemos ser víctima de esto. Mira, estuve el sábado pasado en una comida, éramos ciento y pico de personas denunciadas falsamente por sus parejas o sus parejas, en los cuales hay casos sangrantes, sangrantes, no te imaginas cómo. Evidentemente, Carlos, ha sido fuerte. ¿Tú sabes la cantidad de suicidios que hay con respecto a una denuncia de ese tipo? De gente que no puede aguantar la presión, que no puede aguantar la acusación, que no se puede demostrar, como ha dicho el mismo, que es inocente, como sabe Fernando, y que al final se quitan del medio porque no aguantan la presión mediática o cómo sufre su familia. ¿Eso es lo que quiere esta gente? ¿Esta gente son demócratas y socialistas y buscan los derechos de los ciudadanos? Váyanse muy lejos, señores, que es que ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. No tienen parangón posible. Mira, el martes pasado hubo una denuncia récord en España. Perdón, una sentencia récord en España. Cinco años de cárcel por ocho denuncias falsas del padre con abuso sexual contra la niña porque la madre decía que evidentemente no quería... De la madre al padre. De la madre al padre. Ocho denuncias falsas, cinco años de cárcel. Aún así, es récord. El problema que en España, el 456, 558, que es denuncia falsa o falsa o testimonio, tiene tan poca pena que apenas conlleva pena de cárcel. Y aún así le han puesto cinco años de cárcel a esta individua. Veremos a ver si esta individua, al igual que defienda a tres señoras condenadas en primera instancia judicialmente y que la defiende, porque, bueno, ella sabrá por qué motivo, por secuestro parental, secuestro de los hijos, ahora vemos cómo le darán un indulto también o cualquier tipo. A mí me indigna estas cosas tremendamente, Jesús Ángel, porque como tú dices, nos puede pasar a cualquiera. Y el problema es que puedes demostrarlo o no que eres inocente, que es a la pena. Y el problema es que somos malos sistemáticamente. Lo que ha dicho esta individua, llamada Irene Montero, me metieron 80 días en pleno y sueldo por decir al marido o ex marido, no sé lo que será ahora decir el del moño. Ya no sé, perdón, voy a decir a la ministra de igualdad. Ayer, estos días atrás, en el cual le dijo esas declaraciones que evidentemente defendía a tres delincuentes, tres delincuentas. Ahora sacaremos el vídeo. Bien, y que posteriormente decía acusaba a los hombres de felicidios porque matan a los hijos por perjudicar a la madre. Mira, Jesús Ángel, cualquier ciudadano, cualquiera de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, que mire cuántas mujeres matan a sus hijos y está por encima de la estadística de los hombres que matan a las mujeres. Cualquiera que mata a un hijo es un desgraciado y merece pudrirse en la cárcel. Cualquiera, sea hombre o mujer, pero esta mujer no puede criminalizarnos simplemente por el mero hecho de ser hombres porque cualquier persona que mata a un hijo no merece ningún derecho en España. Y sin embargo, a ella solamente la afectan los hombres que lo hacen. Las mujeres parece que son seres de luz que no merecen ningún reproche. Yo lo seguiría haciendo, Jesús Ángel. Sabes que a mí me ha llevado mucho reproche el denunciar, desde hace años, ser el más beligerante por lo que veo en comisaría contra las denuncias falsas y desde luego espero que alguien ponga un poquito sentido común porque desde luego mala deriva vamos si simplemente por el mero hecho de ser hombres nos acusan. Yo puse otra vez el otro día un vídeo de Macarena si recuerdas en el Congreso que dijo además con mucho sentido el hombre no maltrata maltrata al maltratador el hombre no viola viola al violador el hombre eso es lo que tienen que tener claro y sin embargo esta gente simplemente por el hecho de tener no sé si pene o ser hombre estereosexual ya somos malos qué pena. señor Dalmau estamos ante la justicia de las bestias quiero decir esto desaparece el estado de derecho porque eres hombre y se aplica la justicia de las bestias como han hecho estas señoras que hay que decir antiguamente quiero decir las bestias en el oeste por ejemplo americano se cogía a un tipo sin un juicio previo y se lo horcaba estas han hecho exactamente lo mismo le han horcado al señor Carlos Fernández Roca es que aquí lo primero que hay que decir es que han convertido el delito en género va aparejado el género con el delito no el delito o el hecho en sí que hay que juzgar o investigar o en su defecto llegar a una condena no va aparejado al género con lo cual ya llegamos a la primera acepción que la ley de violencia de género ya estaba mal hecha desde un primer momento y nos hemos dado cuenta al cabo de muchos años que han pasado muchos errores y muchas vidas destrozadas y muchísimas vidas destrozadas ya lo veníamos diciendo nosotros no se puede aparejar el delito con el género porque es insustancialmente real y segundo jurídicamente es una aberración porque estamos ya invirtiendo la carga de la prueba y segundo estamos otorgando al género una diferencia sobre el otro positiva en discriminación positiva o en discriminación negativa en este caso en discriminación negativa segundo lo que quiere esta gente no es ni siquiera la verdad lo que quiere es el jurado popular lo que están acostumbrados ellos es al jurado popular no llegar a la investigación lo que le ha pasado el jurado popular no el juicio de la chusma bueno exacto lo que ellos denominaban la chusma claro en tiempos pretéritos y en la revolución rusa al jurado popular donde la ley carecía claro el que más grita pues como condenaron a Jesucristo a quien matamos a Barrabás o a Jesucristo que gritó más a Jesucristo porque el jurado popular no me refería al que se elige no al jurado popular de lo que representan las mayorías porque ellos no son nada más que una representación parcial de lo que representa el resto del pueblo español y la justicia es igual para todos o debe ser igual para todos y con ellos es parcial que es la segunda parte de todo este tema que yo estaba hablando y la tercera es la tremenda discriminación de género que le ha implicado a Carlos y política también porque el tuit es dirigido políticamente primero a él como persona género masculino y segundo como miembro de un partido político criminalizándolo invirtiendo además mintiendo por supuesto mintiendo y además ocultando lo que representa en sí el hecho del partido político que el partido político tampoco es culpable absolutamente de nada con lo cual vuelvo a lo que quieren ellos de pervertir subvertir el sistema jurídico que en realidad es la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos de todos los españoles a lo que ha dicho puntualizo Alfonso Guerra vicepresidente cuando se aprobó la ley de violencia contra la mujer violencia de género ya dijo en su momento que habló y lo ha dicho público no lo sacan los medios porque no le interesa ya dijo públicamente que cuando habló con el presidente del tribunal constitucional dijo no, no, no esta ley es inconstitucional no se puede sacar y a los días pum la publican y le preguntó oye si dijiste que era inconstitucional dijo no, no ha habido muchas presiones muchas presiones y tiene que sacarla el propio Alfonso Guerra vicepresidente del gobierno que en ese momento gobernaba en España Jesús Ángel no tengo nada más que añadir es que no hay más que entrar en el espíritu de lo que quiere decir la ley que todavía no la conocemos y en la realidad de lo que ha representado porque si una ley representa lo contrario de lo que quiere arreglar o solucionar o no podemos implementarla y al cabo de los años ni la hemos tocado ni quieren tocarla ni quieren tocarla es un arma de guerra Carlos mientras le voy a poner un vídeo porque mientras a ti te han condenado en juicio previo y has tenido que demostrar que eres inocente vemos como la inquisidora mayor del reino la la consorte del del jorobado de Galapagar pues defiende a otras mujeres que han secuestrado a sus hijos vamos a verlo hasta que no lleguemos siempre a tiempo y acabemos con los asesinatos machistas hasta que no acabemos con los asesinatos por violencia vicaria que es violencia directa también contra los niños y niñas como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón como Juan Arribas como María Sevilla como Irune Costumero que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista y hasta que no seamos capaces de garantizar que todas las jóvenes en nuestro país pueden salir de fiesta pueden ir por la calle y lo hacen seguras no estaremos satisfechas y tendremos que seguir desplegando todas esas políticas con un trabajo muy coordinado con las comunidades autónomas con los ayuntamientos con el despliegue de la inversión con el despliegue de servicios de atención psicológica jurídica especializada amigos es el mundo al revés los pájaros disparando las escopetas es increíble este energúmeno energúmena de ministra esta energúmena de ministra defendiendo a mujeres condenadas por secuestrar a sus hijos sin embargo condena gratuitamente una persona que es inocente don Carlos ¿qué opina usted? bueno yo lo que quería decir en primer lugar es que vaya por delante que yo condeno todo tipo de violencia contra cualquier persona independientemente de su sexo y bueno como tú bien sabes Jesús Ángel yo soy doctor en derecho constitucional y no era consciente de la crueldad de estas leyes totalitarias voy a poner un pequeño ejemplo la fiscalía mantuvo su acusación después del plenario en el juicio oral a pesar de que en su informe oral advirtió y puso de manifiesto hasta ocho contradicciones de la denunciante y a su juicio tres de ellas nucleares luego hablando con mi abogado lo que me vino a decir es que es una práctica habitual en los juzgados por lo tanto esto nos hace ver la dificultad que entraña un proceso de esta naturaleza y lo difícil que es probar la inocencia porque ya no solo vale con ser inocente sino probar esa inocencia yo a esta persona que me denunció le interpuse una querella criminal por la presunta comisión de un delito de falso testimonio creo que a principios del año pasado el 2021 y se incubaron dirigencias previas y finalmente se admitió a la querella trámite y ahora está inmersa en un procedimiento penal por la presunta comisión de este delito pero es muy difícil que aunque la absuelvan a uno que de oficio se deduzca testimonio o bien sea por falso testimonio o por denuncia falsa pues amigos muy difícil el estado de derecho que se están rompiendo en dos la segregación de las leyes en función si uno tiene pilila o no la tiene señora Dalmau referente a las palabras de Irene Montero solamente decir que entiendo cómo ha llegado a ser ministra lo que no entiendo cómo ha llegado a ser cajera y referente a lo segundo evidentemente lo de la querella es evidente es de libro y yo le animaría que continuara en la lucha y precisamente todos aquellos portavoces como hemos visto que han salido como la bachillera Adriana Lastra que no tiene absolutamente ni idea de lo que está diciendo en el congreso porque lo que está diciendo roza el ataque directo precisamente contra él porque no ha sido condenado absolutamente nada animarle a que continúe en esa lucha poniendo querellas porque desde luego de falso testimonio para arriba yo instaría a los grupos políticos y así lo haré y así lo llevo haciendo desde hace tiempo que cambien y modifiquen la pena por falso testimonio y falsa denuncia yo siempre he dicho Fernando que la misma pena que conllevaría la denuncia que la pone es la que tiene que llevarse para esa persona y sin embargo no lo hay decía Carlos que es muy difícil difícil no imposible yo he hablado con jueces en charlas en colegios mayores y universidades en los cuales en el estrado dicen muy formalitos cuando bajan dicen oiga que nosotros estamos con ustedes y digo ¿por qué no denuncian? ¿por qué no? es que mi puesto dura un cuarto de hora si hago lo que usted está diciendo esa es la pena que en España los jueces tengan miedo de su máximo poder de su máxima organización de que por aplicar a ley no hace si te pongo el ejemplo de 240.000 denuncias interpuestas por violencia de género el año pasado cerca de 200.000 archivadas o sobreseídas ¿cuántas denuncias falsas? ¿cuántas ha aplicado o ha deducido el testimonio el juez por falsa denuncia? tres cuatro y seguimos como le viene muy bien a la fiscalía y a esta gente extremista feminazi como en algunas se autodenominan aunque les jorobé ese título con el 0,0001 denuncias falsas es que así se recibe más dinero no, no y las estadísticas las maquillan no, las denuncias se reciben por las denuncias interpuestas claro, por el total de las denuncias interpuestas pero las archivadas o sobreseídas no hay no, no, no claro, pero es que le viene bien a ellas reciben más dinero más chiringuitos y que siga la fiesta ¿te pongo el ejemplo? yo siempre pongo el ejemplo últimamente, José Ángel ¿sabes cuántos pueblos hay en Andalucía? 830 y pico 840 ¿sabes cuántas asociaciones feministas hay en Andalucía? 2.450 millones feministas 3 y pico por cada pueblo en algunos pueblos no hay ninguna echa la cuenta si es precisamente lo que yo quería decir el problema es que dicen que hay violencia de género porque maquillan esta cifra que tú acabas de dar que es real y veraz a ver violencia dentro del hogar existe sí, sí pero no lleva el género no, no es que violencia de género solo es la violencia que hace el hombre hacia la mujer o sea, si es al revés no violencia de género pero maquillamos esas cifras para que exista violencia de género no puede haber denuncias a la inversa porque según ellas no existe claro, por eso digo que es que de todas esas cifras se maquillan para que exista esa violencia de género y ellas puedan ser las grandes inquisidoras y el problema es también que nosotros no podemos porque claro si no lo admiten los jueces que se deduzca testimonio o que se incoen como ha sido el caso por falso testimonio pues tampoco tiene recorrido judicial y siguen hablando todavía de violencia de género lo que no hablan son de las cifras reales porque mienten también es que me indigna tremendamente porque se han aprobado sabes en cuatro años 20.300 millones de euros yo lo que he dicho que en lugar de financiar chiringuitos que hagan medios policiales telemáticos lo que sea para proteger a las mujeres que ese dinero está demostrado que esta mujer en el gobierno en el ministerio de igualdad no protege a las mujeres no ha bajado el número de mujeres asesinadas por tanto yo como policía me preocupo para que no haya víctimas que no haya víctimas de ningún tipo al final Carlos es una víctima quien es que no y quien protege a la víctima quien protege a Carlos ahora quien le da un muy bien chaval muy bien quien le va a través de la moral esa es la vergüenza que aquí te criminalizan y si eres bien y si no pues fuera pues nada Carlos una última pregunta te han perdido disculpas Adriana Alastra e Irene Montero por esas declaraciones que hicieron obviamente no pero bueno yo me quedo con el apoyo de todas aquellas personas que me conocen porque de todo lo malo pues se puede extraer alguna lección positiva yo en este caso la lección positiva es toda la gente que me conoce que me ha apoyado yo diría que el 99,9% de la gente ha estado ahí e incluso gente anónima que desde el primer momento confiaban en mi inocencia por lo tanto aquellas personas que han cercenado el ejercicio o mi ejercicio al derecho de presunción de inocencia pues lo que piensen la verdad que me importa bastante poco y creo que Alfredo ha dado un dato que resume todo lo que hemos estado hablando en esta entrevista de 200.000 denuncias archivadas por violencia de género bueno mal denominada violencia de género se han deducido testimonio en apenas tres o cuatro o sea algo falla pues Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al arrojo mucho ánimo y que sepas que al final la verdad y el bien siempre triunfará bueno en mi caso he tenido la fortuna de poder haber demostrado mi inocencia cosa que mucho me temo que en España hay personas inocentes condenadas por la comisión de delitos que no los han cometido pues un fuerte abrazo Carlos y hasta aquí también ánimo a todos aquellos que han sido denunciados falsamente y que están condenados y están en prisión condenados